Muy buenos días a todos y empezamos con el trabajo de... Vamos a empezar con las fichas de Amazon, ¿vale? Recordad que hay... Bueno, cualquier pregunta ya sabéis, en el chat lo ponéis y listo. Ya sabéis que los productos de Amazon han salido ya. Ya han ido para Amazon. Vale, entonces... Los productos ya han salido, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer dos cosas, ¿vale? Tengo que optimizar las fichas de Amazon para SEO. Eso casi sería lo primero. Y después, si me da tiempo, pues quizás... Empiece ya a subir los ficheros de la web, ¿de acuerdo? Configuración del WordPress de la web. Aún sin saber qué estructura tendrá ni nada de eso. Vale, no tengo nada de eso. Así que, bueno, voy a empezar. Vale, voy a poner la pantalla de explorador. Nos vamos a ir a... Esto es Amazon Seller, ¿de acuerdo? Aquí están las tres... Las tres máscaras que voy a intentar vender. Y bueno, vamos a ir con cada una. Vamos a ir a... Vale, no. Quiero modificar, pero tengo que publicarla. Qué cosa más rara esta. O sea, ahora mismo no puedo modificarlo sin que esté publicado de nuevo. Vale. Vamos a publicarlo de nuevo, entonces. Gracias. Gracias por la confirmación, Chesk. Vale, pues nada. Voy a publicarlo de nuevo. Porque parece que... Ah, bueno, bueno. Ya entramos en ella. Vale, perfecto. No pasa nada. Vale. Solo un consejo para Amazon... Para venta de la directa en Amazon. Vale. Cuando no tenéis las fichas... Cuando no tenéis producto... Lo mejor es cerrar el listing. Vale. Aquí hay un eliminar... Aquí no me sale porque ya está... Este listing ya está cerrado. Vale. Hay un eliminar producto... Y un eliminar listing. Pero no es eso. Hay un cerrar listing... Que sirve para que tú... Por ejemplo, te quedas sin stock... Pues... No pierdes, digamos, los rankings en Amazon. Vale. Cierras el listing. No permites que entren ahí... Digamos, gente que pueda tener rebote en el producto. Y conservas los rankings de acuerdo a cómo estabas antes. Vale. Entonces, yo ahora mismo los he cerrado. No tengo ningún ranking, pero lo he cerrado. Y además, a Amazon no le gusta que tengas listados sin producto. Así de inicio. Vale. Abiertos. Entonces, él también te los va a cerrar. Vale. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo entonces es... Rellenando la información. Y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ver un poco... Herramientas. ¿No? Vamos a ver Helium 10. Que lo tengo aquí abierto. ¿Cómo vamos a hacer para meter aquí un poco de SEO a esta ficha? Vale. Entonces, lo primero que voy a mirar... Vamos a ver. Más información. A ver si me acuerdo cómo era esto. Ah, era en la descripción. Vale. Era en descripción. De acuerdo. Viñeta. Viñeta quiere decir... Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Máscaras. Vamos a buscar el mismo producto porque quiero enseñaros... Estos son patrocinados. Bueno, da igual que sea patrocinado. Vamos a ver este, por ejemplo. A todo esto, desde hace unos días, ha subido muchísimo la venta de productos aquí. Vale. Estos son las viñetas. ¿De acuerdo? Esto de aquí son las viñetas. Vale. Estos puntos. ¿Vale? Estos se llamarían viñetas. Entonces, hay que introducir varias. Y luego una descripción del producto. Vale. Entonces, voy a abrir aquí. A ver si me funciona esto. Voy a abrir aquí. Bueno, voy a ir cogiendo ya los artículos que hemos escrito en SerpText. ¿De acuerdo? Os lo voy a enseñar aquí. Bueno. Nada. La descripción del producto. Vale. Que esto... Esto no sé si podrá encajarlo bien. Voy a ver cómo lo encajo. Y después, estas serían las viñetas. Vale. Bueno. Viene esto un poco descolocado. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hago esto. Vale, 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 vale. Creo que ya... Porque aquí hay... Hay una descripción. Aquí no se puede poner nada. Aquí son las palabras clave que ahora las veremos. Vale. Descripción. Joder. Es que yo... Funcionalidad... Funcionalidad... Creo que no di bien los requisitos para estos textos. Vamos a ver. Vamos a poner aquí funcionalidad. Yo creo que no me va a caber todo esto. Sí me cabe. Vale. Y esto. Creo que me saltaba aquí una alerta. Creo. Si me paso. Es que aquí creo que no se puede meter mucho texto. Vamos a ver. Igual sí, ¿eh? Vaya, pues sí. Ya no me acordaba yo bien de esto. Hace tiempo que no hago listings. Pero sí. Deja bastante texto, ¿eh? En las viñetas. Entonces... Vamos a poner esto así. Vale. Vale. Añadimos otro más. Accesorios. Podemos meterle... Ahora lo vemos, pero podemos meterle... Algún emoji para que llame la atención. Pero bueno. Realmente... No le encuentro mucho sentido. Vale. Y el último... La última viñeta. El último... Realmente se llama Ballet Point. Vale. Juego seguro. Garantía de satisfacción. Vale. Voy a meter esto así. Los Ballet Points estarían metidos. Ahora vamos a ver si me deja meter todo esto aquí. Sé que lo estaba medido. Con carácteres, pero... Claro. Esto va a quedar sin formato. Bueno, voy a intentar guardarlo así. Aquí, ¿qué me pide? Me pide... Joder, espero que no me borre lo otro ahora. Me pide algo que no estaba sin rellenar. Color. Vale. Color negro. Y... Me imagino que hay que seleccionar aquí Black, ¿no? Vamos a ver Black. Vale, perfecto. Vale. Así estaría. Vale, ya me petó en la descripción. Joder. Supera los 500. Vale. No pasa nada. Vamos a... Voy a reducirlo un poco. Vale. Funcionalidad. Vamos a ver. 500 caracteres. Vamos aquí. Vale. 508. Tampoco me pasé por mucho Amazon. Voy a quitar esto, que es morralla. Placa, placa. Ahí está. Funcionalidad. Lo pegamos. Materiales también. Tenemos que quitar la bazofia, la que hay aquí escrita. Como veis, estamos trabajando máscaras del calamar triángulo. Vale. Este proceso habría que repetirlo con las tres máscaras. ¿Y por qué hago tres fichas distintas? Pues porque Amazon no me ha permitido con una sola ficha catalogar como distintos modelos, distintos colores, digamos, a las máscaras. Lo cual es raro porque he visto otros competidores por aquí que sí que se lo deja catalogar como color. Pero bueno. Amazon es... A veces es una putada porque no sabes por dónde te va a salir. Es raro que subas un listing y no haya algún problema. Es muy raro. Vale. Es muy raro que no te encuentres con alguna pega, con alguna limitación. Es muy raro. Vale. Yo creo que está todo tan automatizado, ¿sabes? Que es difícil que vaya todo solo. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos quitar aquí. Aquí está 500. 500. ¿Qué pasa aquí entonces? Bueno, pues voy... Voy a unir esto. Y así se supone que es menos, ¿no? Vale. Vamos con accesorios. Si os fijáis, aquí estamos trabajando varias keywords, ¿vale? Bueno, trabajamos Halloween, trabajamos máscara negra, ¿vale? Porque habrá gente que busque máscara negra. Igual tenemos opciones de salir como máscara negra. Carnaval. Bueno, a fiestas. Aquí voy a quitar animadas que no tiene mucho que tal. Podrás llevar la máscara del juego de la madre, de los guardias. Esta es otra palabra, ¿vale? La máscara de los guardias. Para que dejes... Vale, yo creo que ya está. Ya redujo un poco. Y... Vamos a pegarlo aquí. Vale. Siguiente. Juego seguro. Nada, aquí voy a poner compra y listo, joder. Compra la máscara del tatata y listo. No hay que complicarse. Vale, y el último, valet point. Vale, este supuestamente tiene menos carácteres. Sigue superando esto. Ah, claro, en su totalidad. Claro, claro. A ver, estos materiales son resina de este. En cuanto a la presencia de las máscaras. Y es de alta reductibilidad. Buah. En colores brillantes, punto. Material. Accesorios. Además, pueden adquirir... Además, nada, esto no es cierto. Para que dejes impactados a todos tus amigos, yo creo, ¿no? Esta. Nada, es que esto no es... Esto no es así. Vale, nada. Nada, esto no lo voy a poner. Vale. Y juego seguro, por último. Venga, vamos. Aquí, supuestamente, esto tiene pocos carácteres ya. Vale. Y este sí que supera. Vamos a ver. A este sitio no. Te ofrecemos una máscara de juego de calamar triángulo. Para disfrazarte, por ejemplo. Listo. Bueno. En principio estaría esto. Nos deja guardar y salvar. Vale. Pues este sería el primer texto. Cambios enviados. Vale. Y ahora sí que ya vamos a hacer un poco de... De Keyword Research en el Helium 10. Vale. No lo he... No lo he comprado porque la parte gratuita no está tan mal. Y se puede sacar bastante información. Vale. O sea, que está bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer. Voy a coger aquí el primer artículo. Voy a buscar máscara, juego calamar. Vale. Lo más genérico posible. Voy a coger el primer artículo que no sea patrocinado. Bueno, me lo pone con tilde. Vamos a hacerle caso. Vale. Patrocinado, patrocinado. Esto no está... Joder. Ya hay primes, eh. Joder. Cómo se apura la gente. El otro día no había ni un solo Prime. Hoy hay tres. Y uno a diez pavos. ¡Boooh! Cómo sube la competencia, amigos. Vale. Por suerte solo son dos. Pero ya veis, eh. Aquí el que no... El que no corre, vuela. Vale. Y veis. Esto es como debería hacerse realmente. Atacando con una única ficha. Eh... Pues todos los modelos, ¿no? Ya lo pone aquí en el título. Círculo, cuadrado, triángulo. Vale. Vale. No pasa nada. Con alguien teníamos que competir. Lo que pasa es que el precio... El precio es un poco loco, ¿eh? El precio es un poco loco. Este las tuvo que pedir a China. Porque si no, ese precio es muy bajo. Vale. Igualmente. Y es que fijaros... Fijaros que... O sea... Yo es lo que flipo. Vale. A mí no me deja crear... Eh... Digamos, réplicas... Eh... De las distintas máscaras. Y a este tío le permite meter llaveros dentro. O sea, es que... Amazon a veces es así un poco... Un poco loco. Vale. Vamos a pillar el Asing, ¿de acuerdo? El Asing, para los que trabajáis en afiliación, ya lo conocéis. ¿Vale? Es el número que está aquí arriba. Entonces, cogemos este Asing... Y nos lo vamos a llevar a Helium 10. Y aquí, bueno, veis distintas opciones. Yo voy a usar la de Keyword Research. ¿Vale? Y dentro de Keyword Research voy a usar Cerebro. Que digamos que hace un... Un... Un Asing Reverse. ¿Vale? Con ese Asing... Coge las palabras clave que está arrancando ese producto. ¿Vale? Esto estoy seguro de que mucha gente no lo... No lo conocía. Y es... También... Bastante interesante para... Para hacer... Nichos de Amazon, ¿no? Lo que está... Está limitada a dos búsquedas diarias, ¿vale? Si es gratis. Pero... Yo creo que podremos arreglar con la información que nos va a dar. Yo creo que podemos arreglar bastante. Entonces, bueno, aquí ya veis que... Muestra, bueno, muestra dónde está. Si está en España. Muestra... Lo que se suele comprar... Eh... En conjunto con esto. Y bueno, aquí... Aquí pone las... Las palabras más... Más usadas, ¿no? Y... Eh... Lo más importante. El volumen de búsqueda, ¿vale? Entonces... Vamos a hacer... Voy a ir pegando aquí y luego os lo enseño. Vamos a hacer lo que son las keywords, ¿vale? Ahora mismo no sé cuánto nos va a permitir hacer, pero mira, fíjate. Vamos a ir por esta. Estas son las... Las meta keywords. Que en SEO ya no se usan, pero aquí sí, ¿vale? Entonces vamos a ir. No puedo ordenar... No puedo ordenar ni hacer nada aquí, ¿vale? Porque al ser una versión gratuita, entonces... Voy a ir cogiendo... Los términos de mayor búsqueda, ¿vale? Vale, vamos a coger esta. Vamos a coger disfraz. También la vamos a meter, ¿vale? Porque... Sí que es verdad que el que busca el disfraz va a comprar todo completo, pero bueno. No nos viene mal salir por ahí. Máscara calamar también. Máscara del juego de calamar, por supuesto. Vale. El juego de calamar máscara también. Bien. Careta. Careta, tío. Careta calamar. Aunque tiene pocas búsquedas... Yo creo que hay que meter esto, ¿eh? Porque para eso están las keywords. Máscaras para Halloween. ¿Veis? Esto es demasiado genérico, ¿vale? Y no pone las búsquedas. Esto es muy raro. Es demasiado genérico, pero voy a meterla. Porque quiero que entre ahí algo de Halloween. Juego del calamar máscara. Yo creo que eso ya lo hay por ahí. Una con tilde. Vamos a meter una con tilde. No sé si es capaz de... Imagino que eso ya lo descarta. Bueno, aquí hay dos buenas de... Hay dos buenas. Máscaras. Yo creo que ya son demasiadas. El juego de calamar, el juego de calamar... Careta. Ah, mira. Careta y el juego de calamar. Esta tiene bastantes búsquedas. ¿Dónde está Careta? Que la tengo por aquí. Máscara. Careta calamar. Sí, Careta calamar igual no... A ver si me van a salir caretas... Voy a salir con las caretas de los calamares ahí. Squid Game solo. Máscara el juego de calamar. 58.000 búsquedas, ¿eh? Ojo. Pero bueno. Esto no sé hasta qué punto es real, ¿eh? Tampoco os fiéis al 100%. Vamos a ver aquí. Joder. Pues esta... Vale. Voy a intentar ordenarlas por orden... Por orden de búsquedas. Porque esto... Claro. Vale. Yo creo que más o menos está. Vale. ¿Veis cuánta información? Y... De hecho, sí. También podemos buscar una keyword, ¿vale? Podemos buscar una keyword en vez de un Async. Pero bueno, casi prefiero esto porque me va a sacar lo que más volumen tiene, creo yo. Vale. Entonces, ahora nos vamos a ir aquí. Vale. Vamos a ir a esta. No creo que me deje añadir tantas keywords, ¿eh? Vamos a verlo. Sí, Chesk. No sé a cuál te referías porque te acabo de ver ahora, pero... Sí. Hay que meter keywords así, también... Más genéricas y... Y alguna variación. También... Máscara para carnavales también podría servir. Buah, esto es nuevo, ¿eh? Audiencia. Boys. Girls. Se puede poner woman. Esto es un poco... Es un poco cutre, ¿eh? Men, woman. Men y woman, ¿no? No sé si realmente lo pillará esto, pero bueno. Creo que van a ser muchas, ¿eh? Vamos a ver. No saltó, pero ya me parece raro porque son un huevazo de keywords. Pues fijaros, tengo aquí el... Tengo aquí el... El blog de notas. Mi herramienta favorita para trabajar. Caretas de Halloween. Sí, sí. Sí. Esa hay que incluir la chest. A ver, ¿qué falla ahora? Palabras clave. Vale. Bien. Esto es bueno. Por favor, reduce la longitud de la palabra clave genérica a menos de 250 bytes. Mira, voy a dejar solo... Voy a poner por aquí... Las de mayor volumen, ¿vale? Hay una de 10.000. 17.000, ¿no? 2.000 la voy a meter. Esto también, 2.000. 6.000. Estos hay que meterlos fijo. Vale, estos son los de 6.000. La de careta también, pero había una mejor, creo, ¿no? Careta esta, que tiene 5.000. Y después esta, que es la principal más cara. Vale, y la de 2.500 es esta. Yo creo que más o menos, bueno... Vale, la de careta está... La de Halloween... ¿Dónde estaba la de Halloween? Más caras para Halloween. Venga, esta va a ser la última. Yo creo que así debería entrar. Vamos a ver. Quitamos. Dejamos que cargue un poco. Que haga su check. Vale. Ahora, ¿qué? ¿Te vale? ¿No te vale? Te vale, ¿no? Vale. Vale. Aparte de eso, vamos a mirar el título. ¿Vale? ¿Qué tenemos puesto? Máscara... La principal es máscara, el juego del calamar. Máscara, el juego del calamar. Vale, es la que más búsquedas tenía. Triángulo se lo voy a poner entre paréntesis para que no me corte la palabra clave. ¿Vale? Careta del juego del calamar ya la tenía aquí. A ver si es la misma. Careta, el juego del calamar. Vale. Careta, el juego del calamar. Squid Game. Para que haga un poco de... Para que haga un poco de juego de palabras, ¿no? Máscara... Máscaras... Máscaras para Halloween. Venga, voy a atacar aquí fuerte. Máscaras para Halloween. Y máscaras juego del calamar. Creo que así... Bueno, esto... Ya sabéis que los títulos de Amazon son un puto cristo y quedan todos fatal. Pero mira... Voy a ponerlo así. Y me voy a guardar este título. Vale, entonces ya tengo aquí guardado el título. Triángulo y las palabras clave. ¿Vale? Estamos actualizando la triángulo. Vale. Triángulo, crucemos los dedos. Bien, perfecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.